Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Esta creo que es la parte 3 de reparación de mader. En el video anterior habíamos medido en este mader un diodo y un capacitor. El capacitor está acá, lo cambié y puse uno nuevo, miren como está. Se ve reventado ahí, abombado. Se ve que el electrodito se ha salido. Así que lo cambiamos, pusimos uno de igual valor reciclado y cambiamos el diodo. Bueno, con nuestra super herramienta de encender mader, vamos a ver por qué está la hora de la verdad. Vamos a ver si enciende. Bueno, aparentemente encendió. El LED de encendido parece que prendió. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos da video. Y efectivamente nos dio video. Tenemos un mader funcional. Con unos simples componentes reciclados de otros mader, arreglamos este mader y está funcionando. Si bien es viejo, era más que nada un desafío de hacerlo en la verdad, porque prácticamente también es obsoleto este mader. Pero para algún sistema operativo viejo, algún linux, o algún servidor casero o algo, nos puede llegar a servir. Así que hemos preparado un mader. Simplemente cambiamos un diodo y un capacitor, unos componentes de unos pocos pesos, que no nos salió nada porque lo reciclamos. Así que espero que les haya gustado este video. Comenten, denle like, compartan, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.